Buenas noches a todos, aún no olvidéis, estamos aquí en Mortal Kombat 1, ya sabéis que podéis vueltame a like, que tenéis, tenéis aquí en mi descripción y que podéis supersuscribiros guapetonazos, estamos con Liu Kang, ferra, ferra, estamos aquí a tope, a ver que tal se nos da, paca, me ha pinchado, paca, 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 ay, no me ha salido que me enganche otra vez. Toma, pedazos de ronda, la verdad, pedazos de ronda, loco, no me va a salir así otra vez ni de coña, oh, te venía combo doloroso, eh, te venía combo caprichoso. Oh, ¿cada cuánto tienes arena? ¿Cada tres minutos? Hostia, otra vez mal, qué lagazo, tío, y me sale un puto, una puta burla, tío, otra vez. ¿Y por qué no me sale el pin abajo si yo tengo puesto para que me salga, tío? Toma, agarrito de princesa, vaya partida de mierda, ronda mejor dicho, la partida está bien, pero... Tú es que tienes arena muy rápido, tío, me da la sensación, la han bufado, también. No me extendería nada, eh. Toma. No, te maté, de Mattel. Venga, venga, va al siguiente combatillo, let's go. quizá de las combinaciones más repugnantes del juego no se asesoró la que lleva ese tío es que si gilipollas me caen ellos de rabia cuando te hace eso el muñeco tío vale no toma vale y te lanzo hoy voy a llorar tremenda giñote buena es que joder tío eh una ferra como salta menos botes pega que brincos que brincos no es ni medio normal los brincos que mete ha comido chiquilín pam 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 50 golpes yo también sé jugar así eh a que mola que cabrón que flipas tío es que mira eso tío lo que me está quitando eh que jodido broken tío ahhh que cabrón le he ganado allá no le doy me la he jugado vale vale que perfecto todo no wow que ronda más bonita loco que ronda tío ay 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 Vale Ay Perdí A veces se gana Y otra vez se aprende Baraka wins No pasa nada Nosotros Al menos somos guapos Ronda one Nada, cuando te juegan así como este Pues hay que zoner un poquito también Hay que aprovecharse de lo que tiene Toma Era broma Zonear yo, pringao Era broma Que como Toma Askerasa Toma Así se acerca Si me quiere tirar un par de proyectiles Dice Uy No funcionaba La idea era buena Pero la ejecución fue horrible Acércate Vaya Vaya Se acercó Pero bien acercado Para la esquina Hombre Te engañé No le entra Menos mal Pues nada Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Combinación otra vez Buenísima Con bitos buenísimos Y nada Hasta la próxima Chao Un besote Feliz navidad Siempre hago un patalete de navidad Que me encanta